El tabique está desviado hacia un lado y eso no deja que el aire pase correctamente. Puede pasar por aquí tantito, por abajo tantito, pero no deja que completamente pase el aire y sí se siente la obstrucción. Cuando esto pasa, se tapan los dos lados porque muchas veces este que es un cornete que está del otro lado, como tiene mucho espacio, empieza a crecer mucho. Se llama que se hipertrofia. Entonces como crece mucho, ahora está tapado este lado porque el tabique está desviado y se tapa también este lado porque el cornete crece mucho porque tiene espacio exactamente. Entonces eso hace que no puedan respirar bien por los dos lados. Entonces lo que hacemos en la cirugía es corregir el tabique para que quede lo más derecho posible y el cornete que está grandote, hacerlo chiquito, para que ahora los dos lados tengan un cornete pequeño y un tabique lo más derecho que se pueda para que te permita respirar correctamente por los lados. Eso es lo que hacemos en la cirugía, la parte funcional.